Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review más en el canal chicos El día de hoy vamos a probar por aquí un juego nuevo llamado Escape Legacy 3D Espero como siempre que les guste y ustedes señores no se olviden de apoyar el video con su precio y decimos like El juego de momento no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Va a tratar de como nosotros podemos escaparnos, yo creo que va a haber una serie de puzles Entiendo que solamente el primer episodio del juego está gratuito Los demás habrá que hacer una compra para poderlos desbloquear Así que si a ustedes les gustaría que continuemos esto, me animo lo compramos y lo continuamos Bueno, vamos a darle por aquí Play Game, simplemente he visto un pequeño tutorialcito del juego Vamos a empezar con el primero, vamos a darle por acá Start, vale Ok, dice que no tengo conexión a internet pero creo que no es necesario Y vamos a ver, la gráfica se ve bastante interesante, es el trailer que he visto del juego también me dice bastante del juego Así que, bueno Ok, aquí estamos, mira, hemos aparecido aquí A ver, interactuamos por acá atrás que tenemos una puerta, mira Bueno, vale, vamos entonces para adelante, vamos viendo todo con lo que podamos interactuar Esta luz por aquí, por ejemplo, nada A ver, subimos por acá Ok, esto se ve súper bueno Mira, acá tenemos, con esto podemos tomarlo Nada A ver, wow, miren esto chicos Esto me da a entender que somos una chica, mira Je, y que tiene su tatuajecito ahí, ¿no? A ver, con esto no podemos abrir nada Por acá tampoco, tomar nada de esto Estas cajas tampoco Y vamos a ver acá A ver Ok, abrimos la primera puerta Vamos a ver que tenemos por aquí Algo sonó por ahí, ¿no? Tenemos que ir Uff, me lastima que no está en español para que nos expliquen un poco más Tenemos una foto por acá Tenemos que interactuar con todos chicos Este tipo de juegos Básicamente tenemos que hacer eso Buscar Todas las cosas Pistas Mira, por acá hay algo azul, mira A ver Algo alumbra por aquí ¿Esto? No, no puedo Algo alumbra por ahí como de color azul Pero dicen que no Acá esto Tampoco Tenemos esta puerta aquí A ver, ¿puedo ingresar hasta este cuarto? Dice, está bloqueado por un bloqueador electrónico Vale, esto acá, ¿qué es? Middle A ver Necesitas algunos objetos para ponerlos Ah, seguro algunas Algunas bolas de billar, me imagino Por acá no tenemos nada A ver, ¿por aquí qué tenemos? Oh, mira, acá hay una llave Ok ¿Qué es lo que decían? No, no entiendo A ver, vamos a ver acá Ah, acá estamos Esto es lo que tenemos A ver Eh, usa para desbloquear Pequeños gabinetes Dice Seleccionando la información Item ambiental de usados Ah, los ítems son utilizados automáticamente Ok, perfecto Muy bien Es decir que Si encuentro en donde encaja Simplemente él va a abrir el cajoncito Que sea necesario ¿Qué es esto? Pieza de papel Eh Tres piezas Ok Me hablan de tres piezas A ver, por aquí ¿Qué es esto acá? A ver Encuentra las tres partes de papel Ah Ok, ok Para abrir algún candado Perfecto Muy bien Listo Imagino que es el candado este de aquí Este candadito de aquí A ver Ese tiene que ser Quien dice que Ok, sí Necesitamos Vale Necesitamos tres Tres piezas Bueno A ver Entonces veamos por acá En la caja hay algo No me puedo acercar más Por acá abajo tampoco Veamos este cuarto aquí A ver Ok, abrimos Oye, esta chica también tiene un tatuaje en su mano Por lo Por lo que veo, ¿no? Por aquí ha sonado algo ¿Qué es esto? Raf Por acá ¿Qué hay? No hay nada Mira, aquí hay algo Esto Ah, esto sí lo puedo tomar Mira ¿Me puedo agachar? Ah, sí, sí También me puedo agachar Vale Dios santo Que no me vaya a asustar nada Porque estamos muy concentrados aquí Viendo cosas De repente vienen y nos asustan Sería increíble Esto no abre Veamos a ver Con qué más podemos interactuar Siempre donde haya Donde podamos interactuar Mira, me aparece esto A ver Está bloqueado Ok Ah, entonces la llave que tengo no funciona Este tampoco Este sí, mira Ah, ok Tenemos aquí una pieza Mira, aquí tenemos una pieza Vale Tenemos una pieza de papel Perfecto Cerramos esto Esto es para abrir el candadito allá, ¿no? Esto está bloqueado Este está bloqueado Este 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 sí abre también Solamente Abre los del medio A ver un momento Puedo ver A ver qué de acá Es que Ok ¿Qué de acá abajo? A ver, agáchate No, no hay nada Ok Hay unas cosas ahí de papel Pero no las puedo interactuar con ellas Esto no lo puedo abrir Esto de acá Tampoco A ver, por aquí ¿Qué más? Alguna cosa Mira Esta es otra pieza De lo del código S Sí El número 6 Ok Perfecto A ver Esto no lo puedo mover De aquí Déjame moverlo Nada Acá está esto ¿Podemos cerrarlo? Ok Vale Lo hemos cerrado Por aquí Que oscurísimo Es que quería ver Si había algo Detrás de la puerta Dios santo Créanme Que me da como miedo Esto Me está dando miedo Estoy tan concentrado Que si sale algo aquí Dios santo Me va a hacer pegar Un susto A ver Bueno No se supone que Además Tenemos dos trozos Del papel Para poder abrir El candado Miren esa secuencia De colores Chicos Rojo Violeta Azul Y amarillo Eso puede significar Para abrir Alguna cosa A ver Necesitamos Un trozo Más No veo nada A ver esto ¿Qué es lo que dice? Ok Necesitas Cerrar Dice No entiendo Ahí es que Como no está en español Bueno Nos falta Un trozo De este A ver A ver Podemos desbloquearlo Esto Esto no lo puedo mover ¿No? Nada A ver A ver Un momento No O sea Simplemente Encuentro al otro Y lo desbloqueo ¿No? Así A ver Un momento ¿Qué número Es que tenemos Que me falta Uno Tenemos el Cuatro Y tenemos El El cuatro Y el seis Pero me queda Faltando uno Me queda Faltando Uno Bueno Si no me dejan Avanzar ¿Dónde Podrá estar Esto? A ver Ah Y si podía Abrir esto Aquí está Míralo Acá está Vale Listo Ok Tenemos las tres Piezas Señores Bueno chicos Tenemos ya Tres partes Aquí En este caso Son estos números Y viendo Según lo que se ha Cortado el papel Se supone que el seis Va de primero Mira O sea Va del lado De acá El seis Y que seguiría Según el corte Sería El A ver Es que yo Quiero encajar Por ejemplo Con el seis Ese corte Que viene hacia acá Debe ser como el cuatro Seis Cuatro Y luego se supone Que sería tres Seiscientos cuarenta y tres Vale Vamos a ver si nos funciona Vamos a ponerlo aquí Seiscientos cuarenta y tres A ver Yo le he puesto al contrario Vamos a poner aquí Seiscientos Cuarenta y tres Vale Y vamos a darle aquí En este candadito Oh santo dios Vale Claro Tendría que ser De acuerdo A la forma en la que Estaba rasgado el papel Bueno Aquí que tenemos Una llave Vale Una llave larga Dice de metal Por acá tenemos Algo otra cosa Bueno Veamos si con esta llave Podemos Quizá A ver Abrir algunos de estos Cajones de acá No sé A ver Está bloqueado Ese ya lo abrimos Está bloqueado Y está bloqueado 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 Este Bueno Este ya lo abrimos ¿No? Si, 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 si Este ya lo abrimos No tiene nada Esto tampoco Bueno Bueno Tenemos esta Esta llave Siempre suena algo Por ahí Bueno A ver si con esta llave Podemos abrir acá Con esta llave Que acabamos de sacar A ver Nada Por acá Por acá Tampoco Bueno Entonces vamos a ver Si podemos abrir Esta puerta De acá Chicos Con esta llave Que encontramos Ok Abramos Si, la tenemos Ok Lo bueno es que es automático Chicos Entonces Eso viene genial Porque entonces No tienes que andar Escogiendo Bueno Sobre el piso No tenemos nada Por acá arriba Ok Aquí tenemos algo ¿Qué? ¿Qué dice? Ok Bien Algo Algo Me dice ahí Parra papam Vamos por acá A ver ¿Qué más tenemos? Acá tenemos algo A ver ¿Qué nos dice esto? Jamás seas Para pintar Literalmente Usa mis manos Para colorear Ok Algo Algo Acerca de las manos Dice Mira Acá tenemos esto Tenemos esto Parra papam Aquí tenemos Este tutorial A ver ¿Qué nos dicen? Ah Ok Mira Los colores Se encuentra La posición correcta De los colores Claro que sí Claro que sí Recuerdan ustedes Que en la otra parte Habían colores Chicos Ok Perfecto Entonces Yo creo que son La organización De los colores Son los cuadros De acá De los cuadros De acá Vale Vamos Entonces Tenemos acá Miren Tenemos A ver Pues No sé Se supone Que podría ser Por De mayor A menor Será Mayor A menor Pienso yo Por altura Entonces podría estar Morado Rojo Morado Rojo Azul Amarillo Morado Rojo Azul Y amarillo Vamos a ver Morado Rojo Azul Y amarillo Quizá esa pueda ser la combinación de acá Morado Rojo Azul Y amarillo Morado Morado Al momento Morado Rojo Azul Y amarillo Entrar Si Lo logramos Señores Lo hemos logrado Esto lo hicimos Buscando la La posición De los cuadros Que estaban allá Bueno Abrimos esto Vamos a ver Esto lo hicimos Buscando Los cuadros Que estaban allá Oh santo dios Que es esto A ver Se encontrará el objetivo Ok Jamás Niegues Una paz Que puedes encontrar Siempre Oh Bien Vale Son cosas importantes Pero las que no solamente Están en inglés Acá tenemos otra Que nos dice esto Algunas válvulas Jamás están Es encontrarlas Ok Por acá No tenemos nada Estos libros tampoco Esto tampoco La lámpara Con que puedo interactuar Nada por aquí Vamos a ver Si podemos abrir Los Los cajoncitos Estos Este no Necesito Ok Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco En el piso No podemos interactuar Con nada Vale Tenemos acá Una especie De películas Una lámpara Por aquí Una silla ¿Qué es esto? Ok Dice que Es que aparece A ver Tres Tres Yo no sé qué Una sola No sé qué Aquí tenemos Una pieza Ok Esta pieza Creo que va a ir Allá A la primera puerta Recuerda Donde pensamos Que iba como una Mira que tengo Otra partecita Donde yo pensaba Que iban como Las bolas Estas de billar Allá va a ir Esto Acá tenemos Otra pieza Más Ya tenemos Dos piezas Y Por aquí No tenemos más Así tenemos Tenemos esto acá Mira A ver si podemos Abrir esto A ver un momento Es que Aquí Puedo moverlo Mmm Lo movemos Y tenemos algo acá A ver ¿Qué tenemos aquí? Abre esto Otra pieza más Perfecto Estas piezas Nos van a servir A nosotros Para Poner eso allá Un momento Es que Es que si cierro esto No puedo salir ¿No es cierto? Ah no Si puedo abrir La puerta normal Si Eh No Bueno Pues movimos eso Y ya no lo podemos Volver a su sitio Bueno Listo Abramos la puerta Tenemos otra Otra parte Que se nos ha desbloqueado Vale Perfecto Tenemos otra parte Que se nos ha desbloqueado Que es la de acá Eh A ver un momento Por aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos? Acá tenemos algo Mira Una estatua Wow Me han dado más 120 segundos Como esto es por tiempo ¿No? Según entiendo Para pasar al primer nivel Tengo otra parte acá Perfecto Y quizá Con esto Ya podamos Bueno Vamos a bajar acá No sé ¿Qué será esto? Chicos Ok Recordemos que tenemos La parte de arriba Todavía bloqueada No me vayan a asustar Por favor Tenemos acá esto A ver ¿Qué nos dice? ¿Cuánto me quisiera? ¿Cuánto me gustaría Que esto estuviera en español? A ver Una pieza de papel Ok Una combinación Hablan ahí A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Esto puede abrir O no puede abrir esto? Esto no podemos abrir Allá no tenemos nada Por acá tampoco Ahí está Esto es otro lo que era aquí Nada Muy bien Por acá Nada Me mareó un poquito Este movimiento así A ver esto Tenemos otra pieza Allá abajo ¿No? Mira Otra pieza acá Abajo Estamos bien Esta puerta Mira Aquí hay un código Ok Ah ok Necesitamos una tarjeta electrónica Vale Listo Esta está bloqueada No tenemos Nada para abrir Eso por acá Tampoco podemos Acá tenemos Esto si podemos Abrirlo o no A ver Ok ¿Qué tenemos aquí? Una llave ¿No? Una llave Chicos Una llave pequeña Ok Quizá esto Con esto Podemos abrir Todos los lockers De arriba A ver No podemos abrirlo A ver acá Encuentra El patrón Correcto Ok Perfecto A ver Podemos abrir esto acá Nada Acá tenemos una silla Y Tenemos Otro trozo Mira por acá Vale A ver si podemos Abrir esto Bien Tenemos otro trozo Más Wow Hay un conteo Regresivo Eso seguro Es el tiempo Que yo necesito Para salir de acá Me imagino Mira 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 Acá hay un Hay un patrón Mira ¿Qué es esto? Mayor Menor Esto me está diciendo Aquí tengo una llave Mira Otra llave pequeña Hay cosas que suenan Por allá Como si estuvieran cayendo Vale Por acá Ok Bueno Acá tenemos otro trozo Mira Aquí detrás de esto Bien escondidito Listo A ver Había una parte En donde nos pedía Chicos Es que no me acuerdo Aquí entramos nosotros A acá Vale Acá atrás En esta puerta Aquí en esto Me pedí alguna cosa Necesitas un Gled Closer O sea Ya tengo Tengo una parte Es que quisiera poner Por ejemplo Esta Y Y no ¿Por qué no la puedo poner? Pensé que Esa parte Se ponía ahí Pero no No podemos abrir Tampoco la puerta De acá ¿No es cierto? A ver Nada Tampoco no podemos Abrir esto Por aquí no podemos Hacer nada más Vamos a ver Si podemos Chicos Abrir estos Lockers De acá Con la llavecita Esa que tenemos Este está bloqueado Este ya lo abrió Pero no hay nada Ok Este lo podemos abrir Ok Bien Tenemos una parte Aquí Muy bien Es decir que Ya encontramos Una llave Perfecto Cerramos esto Ya tenemos Esta parte Acá abajo Tampoco Acá Tampoco Tampoco Este ya lo habíamos Abierto Y este Tampoco Bueno A ver si Con esta parte Que ya tenemos Podremos venir A intentar Poner esto Acá Es que no sé Aquí Qué partes Van acá Ya Ya pusimos Uno A ver acá Nada Y acá Nada Vale Ya tenemos Una parte Mira Una parte Ya la pusimos Un momento Qué es esto Es otra llave Una llave Pequeña De bronce Abría algo Por acá Cuando subimos Que no logramos Abrir A ver Esta puerta Ya Tatatatán Acá Aquí fue donde Abrimos Y tenemos A la izquierda Al cuarto Este que entramos ¿No? Mira A ver si con eso Podemos abrir Alguna cosa De acá Con esa llave Otra que tenemos Sí Buah Perfecto Qué me puedo Llevar de acá Nada En serio No me puedo Llevar nada No Ya no me puedo Llevar nada No puede ser Pensé que Podría llevarme Alguna cosa De acá Vale No me puedo Llevar nada Entonces A ver Este Vamos a Continuar Ok Aquí tenemos Algo Ok Eso va a ser La combinación Para poder abrir En la parte De arriba Si ustedes Recuerdan Que necesitamos Como unos patrones Que creo que nos decían Vamos a poder Abrir eso Allá Nada aquí Y Nada por acá Hay quienes Aquí Tampoco Bueno Un momento Debes no olvidarte Las líneas Tic 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 Ah Esto es para jugar El tricky ¿No es cierto? Pues la línea La única sería De abajo Hacia arriba Bueno Esto quizá Nos deje ver Cómo podemos Nosotros Allá abajo ¿No? Interactuar allá abajo A ver aquí Esto no puedo abrirlo Nada No me deja hacer nada ¿No? Es una cosa Que está ahí Pero no me deja hacer nada Acá tenemos Más cajones Para abrir A ver si puedo abrir esto Nada A ver si puedo abrir esto Tampoco Esto tampoco Y este De acá tampoco Bueno Vamos entonces A volver a bajar Por aquí Fue donde encontramos Las piecitas Esas extras Y Vamos para abajo Acá abajo Tenemos que abrir Otra puerta Chicos A ver Acá abajo Tenemos que abrir Otra puerta Sin estimarlo Un momento Y A ver Oh 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 Mira Aquí tenemos esto Pero es que A ver Me agacho un momento Y miramos esto Mira Esto es mayor Que Menor Que No entiendo Esto de aquí No me permite Abrirlo Ni me permite Interactuar Acá tenemos Esto A ver si puedo abrir Esto tampoco Mira es que no me deja Hacer nada con esto Tampoco La puerta Esta de aquí Requiere Una tarjeta Ok No podemos entrar No podemos entrar No podemos entrar acá Tampoco No Está bloqueado Vale A ver Aquí Tenemos Aquí podemos interactuar Como Ah este ya lo abrí No es cierto No tenemos nada Esto también lo abrí Aquí Aquí a ver Ok Una nueva parte Perfecto Un objeto secundario Dice Pero lo hemos abierto Por acá Es que esto está muy oscuro Necesitamos como alguna linterna O algo Chicos Vale Acá tenemos Esto que es Dice Vamos a jugar Y no olvides Encontrarme Dice Es que si esto estuviera en español Sería buenísimo Mira no hay nada más por aquí ¿No? Ok A ver esto de acá A ver Necesitamos algo por aquí Había algo que utilizaba Como patrones Chicos Había algo que utilizaba Como patrones Wow Este es el tiempo seguro Que me queda Para descifrarlo Había algo que utilizaba Como patrones Pero No sé Qué más Qué más podamos Qué más podamos hacer Hay algo que Mantiene constantemente Cayéndose Por allá arriba Ok Subamos un poco A ver y vemos Qué más podemos hacer Ok De ahí es donde venimos ¿No? Ya desbloqueamos Este cuarto Sobre esta silla Ahora alguna cosa Por aquí ¿Qué puede hacer? Por acá Esto ya lo hemos visto Estos trozos de papel Esto no puede volverlo A donde estaba ¿No? Ahora que esto lo corrimos Para sacar eso de ahí A ver Cerramos esta puerta Vale Acá tengo algo No puedo volver a empujar Esto ¿No? Nada Oye Lo que no entiendo Es por qué me dejan Abrir este día aquí Y nada De lo que tengo aquí Con nada de esto Con nada de esto Puede interactuar Es como raro Sobre esto No hay nada tampoco La única que nos queda Pendiente por abrir Chicos Es la puerta La que requiere La tarjeta Esta Esta de acá Pero es que no sé Una tarjeta De estas Mira A ver aquí ¿No es cierto? Mira Está bloqueada Acá hemos puesto Nos faltan partes Para poner ahí Acá hay otra partecita Mira Digo que esta es otra de estas Pero es que ¿Cómo no me dejan tomarla? Vale Ahí está Hemos tomado Objetos secundarios Me queda complicado Saber qué más A ver Me agacho ¿Qué es esto? Nada No me dejan interactuar Con nada de esto Podemos cerrarlo No No es cierto Bueno Cerramos esto Que queda un poquito Mejor así cerrado A ver Pues logramos abrir Esa puerta Logramos abrir Esta también A ver Es que acá Llegamos hacia allá Y para acá A la derecha No hay nada A ver Cerramos esto A ver Tenemos aquí Esta caja Pero con las cajas No podemos hacer nada Las pinturas Tampoco Oye Nos queda un poquito Complicado A ver Aquí hay cosas Sobre Sobre las cajas Pero es que no sé Usar las manos Para colorear Esa seguro Era la combinación De lo de abrir Acá esto A ver Me agacho ¿Qué más tenemos Por aquí? Nada más ¿No puedo abrir Ninguno de estos? Ah sí Sí, sí, sí Leándate Leándate Sí puedo abrir esto ¿Qué tengo aquí? Tengo un libro No puedo hacer nada O sea Abrí eso Para nada Ok ¿Qué tengo? Una pieza Ok Acá tenemos Otra partecita Ya está Esto nada Cerramos aquí Oye Este Este sí lo habíamos encontrado A ver Este Está cerrado Este de abajo A ver Un momento Espérate Me acerco Nada Solo este Ok Vale ¿Qué partes tengo? ¿Qué es esto? Es que esto No sé Tic tac Vale Ok Tenemos más partes Que hemos ido encontrando Esto ya lo hemos desbloqueado Con la luz Tampoco podemos interactuar Por acá Vamos a ver Ahorita Una última bajada A ver De acá Hemos abierto Oh Este de acá abajo Ok ¿Qué dice? Para cerrarlo Pero no No tengo nada ¿No? A ver Me agacho Que podemos ver Nada Esto lo podemos abrir No No podemos abrir Esto Yo creo que podemos dejar abierto Todas las cosas Que Que hemos ido desbloqueando Mira El segundo El segundo Tampoco no hay nada En el primero Era donde teníamos Estas cosas Raras De aquí Ya Vale A ver Me agacho Un momento Por acá abajo No hay nada Esto no me permite Y Y Y Y No hay más Chicos No veo más No veo nada más No veo nada más Voy a volver a bajar Voy a Voy a volver a bajar A ver Aquí en este estante No hay nada Mira No hay nada Me parece Para interactuar Eh No La caja Simplemente Cólera Dice ahí Ok Ok Es que me permiten Abrir unas cosas Que ni siquiera Tengo Idea Que se puedan hacer El juego Está bueno Chicos Se podría Continuar Con la historia Esta Ok Vamos A ver Acá no tengo Nada Mira La parte Complicadita Está acá Es que aquí Por ejemplo A ver Es que no me dejan Mira No me dejan hacer nada Puedo interactuar Con esto Tengo madera Por aquí Tengo esto Cerrado acá Tenemos una luz Por aquí Mira Otra cosa Con la que podría abrir Sería esto Intentar abrir esto Aquí Pero tampoco Tampoco me voy a hacer Nada Ni acercándome Podré correr esto Nada Mira Acá tenemos Esta es otra Otra pieza De papel Encontrarme Dice A ver Me agacho Acá abajo No tengo nada Chicos Tampoco Bueno Pues Estamos llegando Creo que al final Ya del video Acá tenemos otra pieza Mira Un momento Aquí tenemos otra pieza Y quizá Es que cuando Encontramos estas piecitas Así nos permiten Interactuar con otras cosas ¿No? Agáchate un poco Sí Listo Nuevo objeto Y esta silla Esta silla No No tiene nada En serio Bueno Pues Al encontrar Esta pieza Un momento Es que Al encontrar Es Ok Aquí A ver A cerrarlo Ok Eso también Lo puedo cerrar No Vale Cerramos todo esto Para saber Lo que hemos abierto No Esa no Mira Es que acá Me pide Acá dice esto Está bloqueado Y acá Usar Dice Online Es que mira Mira esta combinación Aquí O sea Hay unos símbolos Mayor y menor Que Hemos encontrado Una nueva pieza Y quiero saber Chicos Si de pronto Podamos Utilizarla O sea Si de pronto Al encontrar Esa pieza Me van a Desbloquear Nuevas cosas Acá Por ejemplo Este Así Este ya Lo hemos abierto Vale Este ya Este También Lo hemos abierto Que tiene unos libros Ahí Perfecto Como es que Encontramos una Partecita Ahora Entonces yo dije Bueno de pronto Me permitan Abrirlo Porque es que Aquí no tenemos Nada Mira O sea Abrimos esto Pero no tenemos Nada con que interactuar Esto está cerrado Esto lo vamos a cerrar Y No sé Pues bueno chicos Venga Ah ok Acá tenemos otra parte Mira Acá tenemos otra parte Alumbró por aquí Otro Míralo Este Espérate un momento Espérate un momento Ya está Tenemos otro objeto Es que no sé si Cuando tengamos objetos Podemos abrir cosas No No Ok O sea es que A veces salimos de acá Y luego volvemos Y podemos desbloquear Otras cosas Acá Acá Esto ya lo habíamos abierto Todo No Si mira Hay unos libros Ahí Esto ya lo habíamos abierto Este de acá Está bloqueado Este está bloqueado Y el primero A ver También unos libros Ahí Bueno Pues no me queda Nada más que ver Hemos abierto Esa puerta No sé Que otras cosas Queden pendientes Chicos Abrimos aquí Y Volvemos Acá Las piezas de acá Nos faltan todavía Eh A ver Vamos a ver Si estos lockers Nos permiten abrir Este está cerrado Este ya lo abrimos Este creo que No lo habíamos abierto Ah si 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 también El de la mitad Creo que también Ya lo habíamos abierto No lo voy a intentar Pero creo que ya lo habíamos abierto Está bloqueado Bloqueado Este ya lo abrimos Y bloqueado Una llave larga ¿Dónde se supone Que hay gan más Ya ves Ahí el dilema Chicos Por acá no hay nada Pues bueno chicos Venga Vamos a dejar la review De este juego Por aquí Un juego bastante interesante De puzzles Con unas gráficas Muy muy buenas Y Como les digo Solamente estaba Gratuito el primer nivel Los demás ya Hay que pagar Para poder desbloquear Hemos avanzado bastante En el juego Hemos logrado Grandes cosas Queda pendiente Lo de abrir La parte de abajo Que requiere Algo de energía Al igual que esta puerta De aquí Y encontramos Solamente una pieza Y le pusimos aquí Nos quedan faltando Dos piezas Para me imagino Seguro poder abrir esta Porque mira que esta La intentamos abrir Y dice que está cerrado Queda eléctricamente Y yo creo que luego Tenemos que primero Cuadrar allá Para venir para acá Así que nada chicos Espero que les haya gustado Un gameplay más Un arroyo Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao Chao